Ya no te quiero chiquita porque tienes tu mañita Cuando naranjas, naranjas Cuando limones, limones Cuando te peinas, prietita, y hay que tres piedras te pones Y ahí viene que mi chisnita, vestida de azul celeste Y ese amor ha de ser mío, ya que la vida me cueste Cuatro palomitas, placas Séntales en un romero Y una a la otra se decía No hay amor como el primero Cuatro palomitas, placas Séntales en un cifre Y una a la otra se decía No hay amor sin interés